y qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft que te he dicho hoy tenemos nueva actualización del funicraft 3d el lado de la familia la decoración creo que ya muchos lo conocen es uno de los addons más famosos de minecraft bedroom y al que todo el mundo les gusta papá así que nueva actualización y esta actualización salió en marzo si no me equivoco no le subido la acabo de revisar el día de ayer y había condumio al el nuevo condumio que está jugoso y exquisito otra cosa también ven estos bloques por allá un pequeño efe para los muebles este addon ya lo quitaron vale eficísimo los muebles a lo mejor lo pongan en una futura versión pero por momento ya está ese así que dicho esto recuerda que te puedes suscribir dejar tu like que siempre se agradece y comencemos lo primero que vamos a ver sería lo nuevo que han puesto miren esto esta agua por dios mil miren lo que ha cambiado en la mesa o increíble 10 de 10 así que en lo primero sería el microondas miren ahora podemos hacer condumio aquí podemos un poquito más realista por así decirlo podemos hacer ahora hamburguesa y pizza ojo ahí que está que está guay no me gusta esto de la pizza la hamburguesa y esto como que más realista vale esto me gusta y me encanta en vez de cocinarlo en un horno puedes tener esto que está muy guapo lo puedes cerrar como tú quieras igualmente pasa con la cocina bueno la cocina cabrilla por aquí abajo lo siento mucho no una por arriba abre por aquí abajo la cocina es totalmente lo mismo y puedes cerrarlo está muy guapo tenemos aquí la mesa la nueva mesa que bueno es totalmente igualita al anterior bueno de los crafteos pero ahora es como que un nuevo diseño y me gusta a mí miren el anillo aquí la parte de la brocha aquí el crafteo por acá abajo el oro rosa está muy guapo le creo que se la sacaron el creador dijo me la voy a sacar y se la sacó así que vayamos por otra cosa a mí miren miren esto me estoy seis a un man vale el anime ese famoso de la sierra está muy guapo si yo me agacho miren la animación guapísimo lo único malo sería ven como tengo esa cosa ahí está vale aquí se nota un poquito que sería esto un salido está está como que muy mal a lo mejor lo utilicen en la otra versión pero está mal yo digo que esto está mal igualmente si yo me quito la armadura bueno la armadura está muy bien si yo me la quito no tiene nada por atrás solamente las manos y la cabeza y ahí lo tiene vale está muy guapo otra cosa también actualizaron los npc ahora miren esto papá yo quiero poner una música quiero esto miren cómo baila ojo vale ojito y mueve el bote papá muévelo y creo que no tiene más movimiento de animación yo creo que no ahí también está haciendo algo ojo me gusta me gusta así si mueve lo mueve lo o un besito un besito más gracias guapo bueno también el inventario fue cambiado de que de los npc normales como esa chica que ustedes pueden ver allá igualmente con estos npc yo le meto le pego esto no lo sé muy bien que lo que es única las menús por ejemplo si yo lo quito bueno no sé ni para qué es eso pero eso está ahí así que no recomiendo ni tocarlo bueno quitaron el candado el candado era para que no se moviera ahora no sé cómo se mueva lo intentado me ha agachado y sigue abriendo esta cosa y no sé cómo moverlo vale si aparece por ahí no sé cómo moverlo la única forma sería con una cuerda y para grabar te lo llevas y ahí está hermosito y bueno ya he dicho y aclarado todo esto vayamos otra cosa que también me gusta que apretamos aquí y le podemos poner una cosa aquí de interacciones miren eso hasta yo le puedo poner el chase a man quítate papá quítate y quito esta cosa que esto no me gusta para gata está muy guapo viene que está muy guapo me gusta y si yo le quito esto bueno hay algunas que no se pueden por ejemplo la sombrilla miren si se puede vale pero creo que está que esta vez todavía no lo han puesto muy bien esto creo que así se puede guapa estás muy guapa no hermoso así que está muy guay me gusta y bueno también tiene tu inventario que es muy grande ahora está está muy bien tío me gusta la nueva actualización otra parte por aquí tenemos el oro rosa ella sería el oro rosa este sería el oro normal ustedes ven que es diferente yo creo que sí creo o este con un poquito más brillante oscurito no más brillante creo si sigue o más oscuro yo creo que si le gusta lo pueden notar y bueno pasaríamos por los árboles que tenemos nuevo condomio supuestamente en la página dice que cambiaron una cosa de los árboles y yo creo que son las hojas así que bueno yo creo que eso ya está vacíante pero pero bueno vamos a dejar que esto supuestamente si lo cambiaron vamos a suponer que esto lo cambiaron la parte de los muebles f no ya no hay muebles ya tú entras a la casa y no haber muebles tú entras aquí escribes lo que sean muebles y ya no hay muebles así que es precisísima chao los muebles que ya no funcionan otra cosa también vayamos a conocer a nuestro amor por ejemplo esta creo que es nueva la boca voy a poner vamos a dejarla y creo que yo la apretó no 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 sirve venimos aquí el ojo mi mire cómo hace o dos al corazón sale aquí te has casado en la parte de arriba me gusta el condomio y miren eso para le puedes poner también obviamente esta cosa que está muy guapo y si yo creo una chica desde chaisa man o o puedo tener una chica de chaisa man o qué guapo me gusta estado de ánimo feliz personalidad amistosa esto no sé cómo subirlo o yo que sé perderlo o bajarlo yo no sé cómo sería esto pero está muy guapo creo que también lo puedes poner hacha no 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 creo que hay una forma de ponerle hacia pero creo que no sé hay algunos npc que aparecen con espada o pico yo que sé pero no sé cómo ponérsela así que creo que esto ya es aleatorio y muy rando de poder ver tenemos nuevo tipo de condomio de comida que lo puedes poner aquí que está muy guapo diría yo para poder hacer la comida tenemos que hacer un pequeño plato que aquí lo pueden ver tú lo vas a poner aquí y aquí vas a poner una comida y no tengo ninguna comida bueno tengo este pastel bueno ponemos el pastel no funciona pensé que esto era así y acabo de perder mi pastel y mi pastel increíble vale pinche pastel no sé cómo poner con mía era aquí era aquí yo también soy un tontito en la gracia lo dicho también pensé que era ponerlo ahí pero ya tienen comida vale y voy a agarrar otro pastel de verdad que sí una cosa nueva también sería cambios de poder cambiar los bloques de color pero esto no funciona y si yo me voy aquí en la mesa de crasteo vayamos aquí al condomio aquí en esta parte hay para poder crastear lo que sería los nuevos tipos de bloques de madera por ejemplo aquí está esto pero esto como que hay un error en lo que sería el crasteo por ejemplo tú para poder crecer la madera necesita esto pero también como decirlo también puedes cambiarlo con el color vale o sea así el color pero creo que no está dando esa compatibilidad en estos bloques así que un pequeño efe para poder encontrar los retornos cerezos sería por el mundo pero sea por el mapa así que ahí lo tenéis papá bueno ya después de tener un retoño para gata puedes hacer otro tipo de colores y así conseguir un poquito más de diferentes tipos de madera otra en las cosas nuevas añadieron nuevos tipos de tumbas que está muy guapo es zombie creeper el aldeano está muy guay también añadieron o volvieron a poner o tenieron una nueva textura nuevo tipo de diseño serían esto que sería los ataúes así que está muy guapo aquí se ve algo negro por ahí así que me da un poquito de miedo tenemos también que ha vuelto lo que sería el piano que sería con un culote o algo así algo supuestamente dice la página esto vale yo no pongo los nombres aquí así que el nuevo tipo habíamos la apretamos y tiene un sonido bien guapo no vayamos para otra cosa y para esto tengo que estar en modo de noche ahí está de luna luna y miren esta papá ojito para que está o se prenden las luces de cualquier parte o sea tienes que poner este este foco que está en la mesa del fútbol y que lo pueden encontrar por allá y bueno a tú pones esto alrededor de tu casa y para que trabajan esto hoy papá y de cómo se prende lo puedes apagar tú entra aquí un poquito más de realismo un poquito más de condomio y bueno estos bloques ustedes ya saben que estos son los muebles que están en efe así que un pequeño efe por esta zona dicho esto espero que haya gustado esta increíble actualización de las nuevas cosas que han puesto la motosierra esa que se le puede poner a los aldeanos tu novia o yo que sé que está muy guapo así que ahora sí espero que les haya gustado y pasemos ahora ya el condomio ares cómo vamos a empezar esto cómo se hace y bueno yo voy a subir tres vídeos sobre esto y ustedes dirán ares porque vas a subir tres vídeos y yo te diré porque me sale de los ya tú sabes papá de lo que me sale así que dicho esto lo quiero subir porque me sabe y bueno en este vídeo lo voy a hacer guía completa pero lo voy a hacer dos veces así que esto un papá esto dicho esto lo dijo vegeta 727 que hay que subir muchos vídeos así que vayamos ahora sí a la mesita aquí tenemos el castellito del fúnica vamos a empezar por aquí pero antes de eso tenemos que hacer esta mesa que el primero mes de castellito que se puede hacer con este tipo de madera que está muy guapo hacemos la mesa ojito hacemos el condomio del fúnica la arcilla que podemos hacer muchísima y bueno está muy guapo pone en la mesa en cualquier lugar que tú quieras tiene está el pequeño ahora está aquí que te está mirando y está muy guapo y aquí ya podemos hacer el condomio creo que voy a quitar esto como siempre voy a poner uno para que ustedes vean cada una de las decoraciones muy bien ya que no creo que salga el numerito y bueno ahí lo tiene que está muy guapo y bueno tiene de todo los fúnica esto que está acá las sillas todo lo que se puede encontrar en el fúnica está aquí que está muy pero que es muy guay así que dicho esto y aclarado tenemos también los minerales tú vienes aquí lo vas a aplicar mía y está guapo mire cómo se pica esto es nuevo está guapo no está increíble vale me gusta tío es como un poquito más realista o tío me gusta tenemos también la armadura que está muy guapa tenemos aquí el chiquito el oro rosa crudo que obviamente podemos hacer su versión de cruda que es totalmente igualito al de oro así que bueno no es la gran cosa que tú digas la gran cosa así que vayamos aquí nuevo tipo de lingote ojito tenemos 10 aquí en la mesa podemos hacer o sea su bloquecito y podemos hacer también las armaduras que ustedes pueden ver que están muy pero que es muy guay si yo quito lo que sería esto que está aquí y lo pongo aquí en la mesa para que están tenemos como que encantamiento vale igualmente pasa con la parte de la armadura encantamiento como cualquier adonde armadura que tú vayas a ver por ahí porque estamos en 2023 y esto ya es posible papá así que ya quitando todo esto ya abriendo toda la cosa pasemos ahora sí a la familia que me encanta y me gusta acá está papá vamos a hacer aquí en la mesita nuestro pequeño anillo porque sin el anillo no podemos hacer nada ojito papá que viene el horas y el chaca chaca y el más ya ya tú sabes así que conseguimos a una chica esta chica van a aparecer en la vuelta saludando y está saludando menos uno no lo puse tío pero tienen animaciones los npc cuando están solitos bueno sigamos por otra cosa en las aldeas van a aparecer estos aldeanos igualmente van a aparecer los aldeanos normales vale así que no se preocupen vayamos al condomio le apretamos ahora tenemos dos esposas no te estoy mostrando cacho mi amor esto es como un romance secreto no no así yo te amo a hermosa bueno aquí podemos ponerle si queremos poner a más bonita bueno ahí estás más bonita ahora es gamer vale ahora es otaku y la voy a poner a minar ahí a computadora y que haga vídeos así que mucho a dos vas a subir mi amor y bueno dicho esto vayamos aquí tiene inventario que se puede todo o no se puede que lo hice mal yo creo que sí se puede todo se puede todo o se puede todo los yo que sé están compartidos no están compartidos los inventarios me gusta me gusta eso es feliz amistosa y ya vale creo que eso ya es todo el bebé el bebé cómo se hace el bebé creo que todo esto sigue igual le damos un pastel o el amor o el amor y mi hija y aquí está mi hija ojo y tenemos que esperar cinco minutos para poder que nazca y que aparezca por ahí no hay dice baby time están pasando los segundos vale y si tú quieres obtener más rol está jugando con amigos quieres conseguir un cura bueno consigues un cura y tienes aquí el certificado ares cómo se consigue el certificado bueno tenemos para eso el papel el papel tú ven aquí le das a la chica para gata tienes aquí el certificado de que tú quieres tener un hijo le das aquí a tu diamante para gata tienes otra hija y bueno tienes que esperar que dice el tiempo creo que esto es lo mismo no yo creo que si no yo creo que al momento o esto se buguea yo no sé ni lo que está pasando aquí soy loco y yo me limpio el coco mientras pasa el tiempo vamos a ir para acá para mostrarle un poquito la casa de las curaciones una de las cosas muy guapas serían nuevos diseños en los televisores y tenemos el control citó vale que la única forma de poder apagarlo yo puedo poder tener interacciones con esta cosa sería con el control ya no hay otra y está el llano no tiene ni ojo vale está lleno que le pasó así que no se lo hicieron ciego tenemos aquí esta cosita por acá tenemos la computadora que está muy guay puedes tener una pantalla por aquí así doblada que está muy guapo la pc gamer que nunca vas a tener ni yo tampoco porque esto cuesta un riñón así que ojito que está muy difícil de conseguir hey 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 porque tú me persigues muy raro hay que casi me caigo y ahora no puedo salir increíble el mejor vídeo de todos los tiempos mis chicos y chicas creo que esto no sé cómo funciona de lo dejarla y metida y bueno increíble vale increíble va a tener que hacer la vieja confiable y eres cuál es la vieja confiable bueno la vas a tener que amarrar y así no se va a desaparecer yo creo no yo creo que así no se va a desaparecer ya que de la amarrada por ahí vamos a hacer algo loco vale quiero hacer algo loco hacemos algo loco vale ponemos esto acá esto acá me pongo aquí en supervivencia y creo que ya vale ahora sí hicimos algo loco y no va a ser transportación ojo ojo se quedó ahí se quedó ahí vale ahora sí vale hay que tener a tu mujer amarrada vale increíble este aún tiene el ya tú sabes vale esto está mal vale esto esto está feo no esto yo creo que está mal y mal visto pero pero la va a tener amarrada la va a tener que tener amarrada o no sé cómo tenerla ahí espera que ésta ésta sí se quedó aquí pero no sé cómo tenerla así pero amarrada ya tú sabes amarrada ya se me quitó el tiempito y ahora sí es poner a la niña ponemos al niñito y ojo mis hijos mis nenes no está mi niño mi niña mi hermosa o mi hermosa y bueno aquí creo que se puede hacer crecer con diamante para dónde vas hijo de tu mamá hijo de tu mamá y a tu mamá hijo de tu mamá bueno está muy guapo así que todavía que está guapo la vas a tener que amarrar también vale así que no se te olvide amarrarlo y bueno 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 si tú quieres hacerlo crecer de una vez y mi hijo y mi hijo ya si tú quieres hacerlo crecer de una vez y le vas a dar aquí con dubio manzana doradita vale ojito ahí que tiene el ya tú sabes papá y bueno ahí lo tenéis vale otra cosa si tú quieres casarte con tu hijo que esto yo creo que también está muy feo diría yo bueno apretas aquí estoy os te has casado con tu hijo esto está mal esto está feo vale esto está horrible pero bueno así ese lado así lo hicieron y va a tener que tenerlo amarrado para que no se mueva y es tu hijo así que dicho esto espero que te haya gustado este club de review la nueva actualización las nuevas cosas el chamán este que tengo una novia de chamán está muy guapo así que ahora sí espero que te haya gustado un besazo yo soy ares y nos vemos en un siguiente vídeo azul chao chao